Buenos días El Salvador Hoy te cuento Tazumal La guerra terminó Llevame a donde vos querrás papito Los que ahora debemos controlarlo todo Y no pienso perder lo que tengo No voy a cambiar el odio por amor ¿Quién diría que un día podría elegir al pueblo cambiar el salvador? Que regrese el hermano lejano que de aquí se fue buscando algo mejor Y gritemos a los cuatro vientos La guerra terminó La guerra terminó Por años, El Salvador vivió una pesadilla interminable Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en campos de muerte Las pandillas arrebataban hijos, destruían familias Y obligaban a jóvenes a unirse a sus filas Cada esquina guardaba historias de dolor Madres buscando a sus hijos desaparecidos Hermanos enterrando a sus seres queridos Abuelos temiendo que el próximo toque en la puerta Trajera la noticia de una tragedia más La extorsión quebraba negocios Y los sueños se apagaban bajo la sombra del miedo El miedo era el dueño de cada casa De cada negocio De cada esperanza rota Pero hoy, esa oscuridad ha comenzado a desvanecerse Pueblo salvadoreño, por primera vez en décadas, siente que la justicia ha llegado Y que el sacrificio de tantos no ha sido en vano Bajo el liderazgo de Nayib Bukele, el llanto ha cedido y las calles vuelven a llenarse de vida El Salvador, que antes lloraba, hoy respira aliviado El dolor aún está presente, pero el país comienza a sanar y a soñar de nuevo El Salvador, una tierra que durante años fue asediada por la corrupción y el terror de las pandillas Parecía condenada a la desesperanza Hasta que Nayib Bukele emergió con la fuerza de un cambio imparable Con una visión clara y una voluntad de hierro Bukele tomó las riendas del país Decidido a desmantelar las estructuras corruptas que habían debilitado la nación Cerró cuentas bancarias ilícitas Encarceló a políticos que traicionaron al pueblo Y expuso redes criminales que operaban en las sombras Declaró una guerra sin cuartel contra las pandillas Enfrentando el desafío con determinación y coraje Enfrentó a los líderes más temidos Y recuperó barrios que habían sido tomados por la violencia A través de políticas innovadoras y acciones firmes Como la implementación de un sistema de seguridad nacional impenetrable Logró reducir drásticamente la criminalidad Devolviendo la paz a las comunidades Hoy, El Salvador se levanta como un faro de esperanza y renovación Un ejemplo de que incluso en los tiempos más oscuros La determinación y el liderazgo Pueden cambiar el curso de una nación Bukele no solo venció al crimen y la corrupción Sino que reavivó el espíritu de su pueblo Mostrando que un nuevo amanecer es posible La Casa de las Curiosidades Metro Centro San Miguel y Mall Usulután Artesanías y más Grupo Q Santelena Repuestos originales La guerra terminó La guerra terminó